Mariano Trujillo, John Laguna con el placer de siempre, acá está Marcito Caja, epa, bueno solo, bueno solo Ni con Berizo ni con el Bello, cuidado acá, que buena, que buena, lo van jalando, el centro es 3 a 0, golazo Se abre el partido, se fue una hora de fútbol, pasó, 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 el centro, el gol En los resultados, pero si, cuando le tocó un rival de, pues de otro nivel, hay que decirlo, como Tigre Con Juan Bruneta ya llegó Omar Campos en el sector izquierdo, frente a frente Omar Campos entre uno De rayados los jugadores ofensivos de la pandilla Toma con paciencia el líder de la competencia, la pone flotadita sin ningún tipo de ventaja para su Campos, y se va a tirar con todo al frente Santos Laguna, centro de Campos el rechace Campos, huele a 3 o huele a 2, 1, mire que buen centro, cabezazo Sosa